No lo puedo creer, no lo puedo creer, como me mato, como me mato, solo necesitaba matarlo a ese, y ya es todo lo que necesitaba, oh my god bro, oh my god bro, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. In wild. No, he did it. Y ya, me pasé. No pude matar a nadie No puedo matar a nadie Ahora mi cilla está matando Better luck next time